En la conmemoración del aniversario número 195 de la muerte del general José María Córdoba en el municipio del Santuario Oriente Antioqueño, se hizo una ceremonia corta pero significativa como homenaje a este héroe de la patria. Con la nota del himno antioqueño a cargo de la Banda Sinfónica de Concepción, se inició la ceremonia para rendir homenaje al general de división José María Córdoba luego de 195 años de su fallecimiento. La buena hora que estemos conmemorando hoy este fallecimiento, la invitación es abrazar la historia, a quererla, a querer a nuestros próceres y sobre todo a seguirle sumando a todas estas cosas que nos hacen colombianos, que nos vuelven patriotas, que nos unen como nación. El evento contó con una parada militar a cargo del grupo de caballería número 4 Juan del Corral, la presentación de honores y una ofrenda floral en el busto del general José María Córdoba. Para nosotros estos espacios son supremamente importantes, no solamente porque reviven la historia, un legado, sino también muy importante porque nos ayudan a fortalecer la cultura, los valores y el respeto. Esta conmemoración es especialmente relevante para la comunidad, pues coincide con el bicentenario del aniversario de la Batalla de Ayacucho, que se realizará el próximo 8 de diciembre. ¡Gracias!